Revol, DJ Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y un roce de tu piel Y yo daría mi vida porque volviera su vida Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Linda mujer Yo me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mi Linda mujer Que bello es tenerte a ti Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy Que me des tu amor Tus besos, tu alma Y tu corazón Mujer bonita me enamoré De tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé Si tú eres mi vida Mujer bonita dame tu amor Dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor Aquí en mi vida Mujer bonita Tengo unos bolsillos, tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Una foto gris y un triste sentimiento Lo que malestima es tanta confusión En cada desticio de mi corazón Tengo a hacerte al lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás Busqué la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mi tu recuerdo Contigo Cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mi tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo Amor Una mañana de invierno llegaste tú Con una flor en la mano que se marchizó Tú me contaste que aquel amor se marchó Y muy dentro de tu alma un dolor dejó Seca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando al tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Y hoy la quiero Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quite su amor Voy a clavarme un puñal en medio del corazón Voy a cortarme las penas Voy a cortarme las penas Quiero morir su amor Está volviendo loco Ya perdí la razón Ya sé quién me ha robado Sus besos, su corazón No puedo contener No puedo contener Las ganas de llorar No sé qué voy a hacer No sé ni a dónde iré Solo Dios que me escucha Sabe que su amor Sabe que sufriré Sabe que la he llorado Y el corazón le entregué Y si la he perdido Con mi mejor amigo Que tristeza tan grande Es la que va conmigo Y si la he perdido Con mi mejor amigo Hoy solo a Dios le pido Por su perdón y olvido Música Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Y yo te amaba Y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato 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 Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato 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 Se vende un corazón Barato Se vende un corazón Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Pero qué barato Pero qué barato Barato Esa mujer Me ha robado el alma Esa mujer Me dejó sin ganas de amar Yo Le entregué todo Mi alma Mi vida Y corazón Nunca pensé Nunca pensé Que me engañara Y que jugara Con mi pobre amor Siempre confié En sus besos En sus caricias Y promesas de amor Esa mujer Nunca quise amarme Nunca quise darme Un poco de amor A esa mujer Yo la quise tanto Y rodeo Y rodeo mi llanto Cuando sea lejos Un poco de amor Yo la quise tanto Estor Yo la quise tanto De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aun lloro su ausencia Extraño su presencia Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Esta es la primera vez que me atrevo a decirte Y que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime que yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Este suave sentir Que me enloquece Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Revolts DJ 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 Revolts DJ